y hola amigos soy sin máster con un nuevo vídeo si os no en mi canal bienvenido es no también hoy estamos aquí con 7 dice to die bueno estamos bien bueno 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 qué manera de comenzar una partida del 7 dice coche más de escopeta bien 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 me falta el franco para completar el que tenga como tengo aquí una bala de franco me falta un cuchillo eso esto es bueno qué manera de empezar y no lag no por dios weh weh no un ciervo vamos a hacer el cuchillo no lo tenemos ¿Dónde hay que parar el cielo? Aquí, bueno Uh Vale, vamos a ir hacia los edificios que están por aquí Y un segundito Sí, perfecto Perfecto Aquí, aquí, bien Scratch Metal, que se puede hacer con este y con esto Vale Perfecto Iron Ingot De los franceses, robin metal y no, gracias Vale Vale, ya tiene tiempo Ya le he alertado a todas las huestes del rey Así que Ya que me ha alertado a todos, ya llevo las copitas en mano Ah, las han parado con el cerdo Toma ya Ah, sí, voy a hacer yo esto y me equipo Eso ¿Cuál efectivo será esto? No Maldito lag ¡Hala! Tan efectivo como el cuchillo Nunca había tenido uno de estos, la verdad La verdad es que puedo caminar tranquilo llevando esto Ah, una mochila Oh, sí Sí, 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 sí Sí Toma ya Y más munición Esto en el alfa 1.1 no pasaba Esto en el 1.1 Con dos tiros se caía ya la gol Bueno, hemos empezado bien la partida Ahora a ver cómo se suceden los hechos Bueno Bueno El guapo de turno Vale, espera Bueno, ahora estoy y me lo cojo ¿No me ha parecido ver aquí una mochila o algo? No, ahora lo imaginamos Me ha parecido No, esto no es lo que se coge Ah, es mierda Me he cargado Lo que no me quería Cargar Por su intención O por culpa del grabador Quiero cerrar esta alerta Vale Me imagino que el grabador está usando mucho Pero algo va a tanto lag ¡No! Bien, bien Otra vez No, se me ha petado, chicos Ahora Vale Vale Se me ha recuperado la asistencia a tope Bueno, 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 bueno Qué petada Se ve que está cargando muchas cosas ahí En la ciudadita esta Oh, sí Lo que se me voy a guardar Me voy a asegurar de tener Semillas de esto Para algún día tener ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, vale Estás ahí, guapa Uf Con este lag a veces No sé si lo he matado Si no Vamos a convertir los troncos estos Todos menos uno En Madera Me voy al edificio alto Yo siempre me voy al edificio alto Voy a coger más La Uberry de estas Si esto rellena Tanto salud Como O sea, salud no Ahora, han cambiado las puertas estas Nunca había estado estos edificios En esta versión Me han cambiado las puertas De acero Con unas de madera, ¿eh? Eche Eh, creo que dentro así Creo que hay dentro Alguno O no Un escalador Un escalador Dime que aquí hay puerta de Sí No Vamos Bueno Sí Me has cargado A ver, toma ya Alguien que me diga Por favor Si se puede cocinar En esta versión Y si se puede Que ¿Cómo? Buena Sí Bueno Vamos Eso es Venga Ahí es cajita Y me llevo lo que hay ahí En esta Sí Más de escopeta Vale Necesito hacerme Dime que tengo que hacer una Ironing God más Vale Antena Y no quiero hacerme Antena Quiero hacerme una Fire Axe Fire Axe Fire Axe ¿Dónde está la Fire Axe? Aquí 5-3 Me quedan mal Me podría hacer otro cuchillo Pero estos cuchillos duran mucho Fijaos Dura Minutos 39 Golpes más Anuncios Anuncios Vamos Rompete Rompete Yo también Rompete 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 Aquí los escaladores Podrán Jorbarme mucho Así que Lo que vamos a hacer es Evitar Que puedan Subir No, venga Aquí siempre Sobre el arma Oh 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 Vale Eso es otra cosa No voy a andar Gastando el hacha Vale 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 Si no me ven No vienen a por mí Eso está bien Agua, agua, agua Bien, bien, bien Scrub metal Una gachada de estas Las cuales voy a rellenar En un momento Vale Dame el agua Otro anuncio Qué pesadez Encima que tengo Logs Se me van a un anuncio Si mejor van aún más ¿Qué pasa? Bien, bien, bien. Bueno, hay muchas cosas. Uff, ya casi no he aumentado nada. Esto va a dejarlo ahí. Vamos a hacer esto para minimizar el espacio. Nos equipamos estas balas. Ahora helamos un hueso con otro hueso. Nos hacemos un cuchillo. Ya que estamos. Voy a hacer un cuchillo. Simplemente para hacer el papel, este solo tres, no lo quiero. Si me voy a hacer... No, esto es así. Ah, es Pinewood, pero no necesito dos. No, no necesito dos troncos, claro, es verdad. Crossbow Wall, Wooden Club... No tengo un crossbow nada. Torch, esto sí me interesa. Pero antes del Torch, necesito hacerme... No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Cuánto tengo? Sí, tengo para Ironingot. Vale. Bueno Vamos tirando, ¿no, chicos? Dejar todos los libros aquí, ¿vale? Vamos a guardar aquí todos los libros Bueno, como no puedo hacerme esto, pues Lo voy a convertir directamente en esto Lo convierto en palos Así tengo más palos Esto lo voy a dejar aquí La Heart of Honey Para tenerla... Me la voy a beber en cuanto tenga sed No Luego la cama Voy a hacer antorchas Perfecto, 20 antorchas Voy a colocar la cama aquí en la habitación Voy a colocar antorchas ahora Por si me entran zombies Eh, se ha colocado más Bueno, da igual Es verdad que aquí tiene ese bug Las antorchas Ahora si se entran zombies, pues Por lo menos ante la luz Pues no corren Y si están quietecitos Eso No sé si habrá alguno por aquí No, vale Como aquí son capaces de subir los escaladores Pues Lo ilumino bien Para que si sube alguno Se quede Tranquilito, vamos Eso ahí Hueso en mano Vamos a hacer más torch Otras cuatro Vale Esto no me lo quedo Esto también me lo quedo Esto Me voy a beber ya el Heart of Honey ¿Dónde está? Aquí No Me lo llevo ya Y así Bueno, no Tengo hambre Más que sed Así que me como uno de esto De esa manera tengo Espacio libre Ya empezamos otra vez, tío A ver Guardaré cosas abajo Y por ejemplo Voy a guardar el Winston S O como se llame Las patatas Y subo arriba por El resto de cosas Un libro Esto El libro morillo Vamos a guardar abajo El papel Vale El jamón ahí Y el cuchillo Vamos a dejar un segundo El cargador Vale Lo que vamos a hacer Es unir Este cuchillo Con el que ya tengo Así ¿Veis que bien? Ya me pudo coger El cargador también Y de esta manera Tenemos todo esto Looteado Y yo iba a hacer una cosa Iba A ver Si es asqueroso Chicos Pero es una manera Rápida De Conseguir agua Si alguno no me hace gracia Pues lo siento mucho Pero No pienso ir a andar A un río No pienso ir a un río Cuando tengo aquí esto ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, vamos a dejar aquí y ya nos vamos a ver en el siguiente episodio, que será dentro de poco. Ahí, en cuanto den las 24 horas... Creo que es un segundito el chico. Sí, llevamos 20 minutos, falta que den las 24.00. Y ahí cortaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!